Música Estamos haciendo el resumen de noticias de la televisión pública y es el turno de Esteban Mañani Así es Adelante Mañani Te cuento, mira, desde el 2010 los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional de la agencia japonesa, rusa, europea, estadounidense y demás tienen conexión a internet Pero el año pasado viajó el primer astronauta que realmente le dio un uso a las redes sociales muy intenso y se transformó en una especie de estrella mediática En la Estación Espacial se hacen experimentos de todo tipo pero él se dedicó especialmente a los experimentos más cotidianos Mucha gente le pedía que probara distintas cosas, que mostrara qué ocurría, por ejemplo, al lavarse los dientes, al escurrir una toalla y demás Vamos a ver un poquito qué es lo que pasó, por ejemplo, con uno de estos videos que se pueden ver en YouTube Él sacó una toalla, la estiró y van a ver ahora, le pone agua Muy histriónico, eh Y le escurre, sí, aparte es un personaje muy gracioso Es un canadiense de 53 años que durante algunos meses fue el director de toda la Estación Especial que, bueno, es una estación enorme, tiene como el ancho de un estadio de fútbol aproximadamente todo hecho con módulos que van trayendo las distintas agencias espaciales Mirá la gota de agua, cómo se junta ahí Bueno, claro, no hay, la gravedad no es suficiente como para traerla hacia ningún lado Entonces él empuja el agua hacia la toalla, la toalla la absorbe Y eso, el chorro de agua sale no porque esté cayendo, sino porque le está presionando Y ahora lo que va a hacer es escurrirla Fíjate que vuelan algunas gotitas de agua, lo cual es bastante peligroso con toda la electrónica que hay ahí porque esa gotita de agua se puede meter en cualquier lado Pero Mañani, está desafiando la autoridad de un director de estaciones Me acaba de decir que el tipo maneja una estación espacial del tamaño de un estadio de fútbol y usted se piensa que puso en riesgo No, claro, sería muy peligroso si él fuera el director de la estación y supiera exactamente lo que está haciendo Ahora, fíjate el agua, claro, no cae porque no tiene hacia dónde caer No hay abajo ni arriba ahí en la estación, no tiene peso el agua y se mantiene unida por un efecto de atracción La cuestión es que hay muchísimos videitos donde él cuenta cómo duermen No necesitan colchón, obviamente, flotan en el aire Lo cual es practiquísimo para los que tenemos dolor de espalda, ¿no? Es maravilloso Cómo se hace un sándwich, no podés hacer miguitas porque si no se te llena todo de basura Las miguitas se te meten en las máquinas Cómo te cortás las uñas para no dejar las uñas flotando Bueno, toda una serie de ejemplos que están muy buenos que vamos a estar piteando a través de Arroba Esteban Tecno 7 Ir al baño va a ser complicado Bueno, no lo quise mencionar porque es el caso clásico, hay muchos videos ahí pero también muestra cómo es eso Pero lo que definitivamente lo lanzó el estrellato fue una versión hermosa, en mi opinión, de Space Oddity, el tema de David Bowie que hizo ahí filmando, filmándose él mismo con una cámara que tiene y con el hijo editándolo desde Canadá Lo vamos a ver si te parece Sí, vos opinás que es hermoso y yo también, ¿eh? Realmente, y mucha gente opina lo mismo, si no es que seamos... Dale, 15 millones de personas lo vieron, así que fue, la verdad, muy, muy lindo Realmente bonito y lo supo aprovechar, gracias... No, un placer... Un gusto, una cosita linda si no la conocían Gracias por venir, Abriola No, nada, ¿cómo no iba a venir? Bueno, menos mal, mañana también Por supuesto, mañana aquí haciéndote compañía Perfecto, bueno, entonces mañana nos encontramos también con ustedes Gracias por estar con nosotros y como nos invitó aquí el señor Maniani nos vamos viendo el video de Chris Hathfield Chris Hathfield Exactamente, desde el mismísimo espacio Gracias a ustedes por acompañarnos Chau, hasta mañana Grund control to Major Tom Ground control to Major Tom Quècomplest Ground control to Major Tom Lock your Soyuz Hatch and put your helmet on Ground control to Major Tom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!